¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a ver a Connor contra Floyd Mayweather en un mod de box No sé cómo esté el mod, lo vi, lo descargué, lo instalé, no lo he jugado Por eso estoy grabando para ver cómo está Aquí tenemos este coche de lujo, vamos a irnos en este coche a entrenar Primero voy a ir al gimnasio, luego voy a ir a pelear contra Floyd O sea, esta pelea tiene que ser legendaria contra Floyd Esta es la ubicación del gimnasio donde hay un músculo Vamos a ir al gimnasio a entrenar nuestros músculos Vayan al gimnasio a entrenar sus músculos A ganar músculos, a ganar masa muscular Hacer un poco de ganancias, es lo que necesitamos para esta pelea Ganancias musculares La técnica ya la tenemos Ya sabemos cómo dar un jab, un cruzado, un volado Esquivar, bum bum bum, noquear a gente Ya lo sabe McGregor, o sea, él lo sabe Él ya sabe cómo noquear gente Ya sabe cómo hacer fintas Ya sabe todo, cabrón Lo único que necesita es hacer ganancia muscular para esta pelea Para poder reventar un coco Muchos me han preguntado que a quién le voy en esa pelea Si es que llega a pasar, todavía no sabemos si va a pasar Aunque los rumores cada vez están más fuertes Yo creo que va a ganar Mayweather Porque es Vox O sea, si fuera MMA McGregor lo mataría simplemente Pero como es Vox, Mayweather ya sabe qué pedos Ese güey tiene más experiencia en un ring profesional Así que yo creo que Mayweather ganaría tal vez hasta por decisión Sin embargo, McGregor tiene oportunidad en los primeros rounds O eso creo yo, que podría ganar en los primeros rounds Si es que va a ganar Aunque también tienen que tener en cuenta el tamaño de los guantes Porque los guantes de la UFC son mucho más delgados O más chicos que los de Vox Y por lo tanto, un golpe con un guante de la UFC Te noquea más rápido que uno de Vox Por eso mismo, quién sabe Igual y McGregor le da varios golpes No lo va a noquear También tengan en cuenta que la pelea cuando noquean a alguien El referee interviene Deja que se pare Así que es muy diferente Es muy diferente O sea, en MMA noqueas a alguien Lo puedes ir a putear en el piso En Vox no O sea, en Vox te tienes que esperar a que se pare Así que yo creo que ganaría Floyd Pero le voy a McGregor Me cae mejor McGregor ¡Bum! Uy, güey, a la verga Estamos llegando al entrenamiento No importa, yo puedo golpear a la gente Porque al final del día soy millonario O sea, puedes atropellar gente Como eres millonario nadie te hace nada Miren, aquí me están dejando hacer ejercicios Güey, qué pedo, guau Vamos a hacer aquí un set de ocho Vamos, Conor Vamos, güey Trabaja esa espalda Este ejercicio Trabaja la espalda, amigos Bien, Conor Bien Debería poner música de Vox de fondo, cabrón Perfecta técnica En este ejercicio Güey, porque tengo las manos negras ¿Qué le pasa a Conor? De tanto pelear ya tiene las manos negras Una de las manos, a la vez cemos a laight L dumina Trabaja была Dale la réguer Ya,这 호� De la forma Ah, uno No dijo Que le pasa Lo está 他的 Suficiente entrenamiento por hoy Vamos a dormir Y al día siguiente vamos a pelear Contra Floyd Mayweather Exactamente en este lugar Aquí van a poner un ring Va a haber personas con guantes en las peleas preliminares O antes de la estelar Y luego en la noche yo voy a pelear contra Floyd Lo voy a noquear, confíen, confíen en mí Al día siguiente La primera pelea de la noche es Michael contra Jimmy Esta pelea no es de box Este bate, este un bate Contra un palo de golf Esta pelea es entre padre e hijo Como siempre el padre partiendo de la madre al hijo Vamos Jimmy, te aposté 5 millones de dólares Vamos Vamos, wow, wow Lo lastimó, está tocado, está tocado Es muy poco ágil, wow, es malísimo peleando Le está partiendo toda su madre Pobre Jimmy Oye Jimmy, tranquilo cabrón Tranquilo, wow Ya no sé ni qué consejo darle amigos Esta es la primera pelea de la noche Jimmy contra Michael Con palos Creo que Michael está ganando Oh, oh, lo tocó wey Lo tocó wey La siguiente pelea de la noche es Jason contra Freddy Uy, uy Tiene un cuchillo uno El otro tiene un machete Esta pelea es de villanos Wow, bastante brutal el asunto La pelea que sigue de esta Es la de McGregor contra Floyd ¿Por qué no se atacan? Uy, ya Lo lastimó Ya se acabó la pelea Es momento de la verdad Floyd contra Connor A la cuenta de 3 Aquí vamos Let's go Vamos, vamos, vamos Uy, uy Claro, defensivo Es muy defensivo este wey Claro, claro Es muy defensivo Si se fijan me esquivó Estuve esperando que yo atacara Que es lo que va a estar haciendo Cuando peleé contra McGregor Uy, me tocó Uy Venga, venga, venga Esto es lo que McGregor va a ver Imagínense, esto es lo que él va a ver wey En el momento de la pelea Uy Vamos, vamos, vamos Ah, me tocó Estoy tocado amigos Estoy tocado wey Floyd tiene mucho cardio Es el pedo Venga, venga, venga Uy Oh, que buena wey Venga, venga, venga perro Venga Uh Ah, en la barbilla ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Pinche pelón ¿Qué vas a hacer al respecto? Uy No vas a hacer nada wey Me la pelas Toma Me la pela Floyd Ay, no es broma Floyd no me la está pelando Ahí está Esquive ese golpe Ya, está tocado Está tocado Está tocado en mi momento ¿Por qué no se muere? Es inmortal Muere Floyd Lo estoy combinando con todo Lo tengo contra la esquina Está inhabilitado Está bien, está bien No se preocupen Ahorita lo voy a noquear Él tiene guantes de box ¿Por qué a mí no me dan guantes? Qué pendejada Dejó voy Toma Tienen que ser rápidos Si un día se pelan wey Están rápidos Porque si no se mueren wey Si no los matan a putazos Ah, estoy tocado ya Lo malo Ahí está Ahí lo dormí Lo dormí Dios mío Magrebor noquea Floyd Mayweather En el primer asalto Campeón del mundo perros Soy el campeón del mundo wey Me la pelan Soy el número uno Les dije que lo iba a noquear Les dije que confiaran en mí Está dormido Floyd No supo lo que le pegó Fue un golpe con izquierda Bangun Bam, bam, bam Dejándome de mamadas De verdad me divertí muchísimo Instalando este mod Sobre todo viendo lo que tenía Primero que nada Como vieron Te puedes ir al gimnasio Entrenar Y luego sale un ring Y puedes pelear Díganme en los comentarios Cualquier idea que quieran Que haga en GTA V Y le intento hacer yo Deja tu me gusta Si se te hizo chingón el video Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós ¡Suscríbete si no te has suscrito! ¡Suscríbete si no te has suscrito!